Señoras y señores, estamos en Playa del Carmen, estamos en Coco Beach y como ven allá al fondo está el mar y que creen, hay una buena noticia, ya no hay sargazo, las playas están limpias, otra vez Playa del Carmen es lo que ha sido y lo que será, el paraíso mexicano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, como pudieron ver en el video, ya no hay sargazo, ya se acabó, por lo que ya puedes venir y disfrutar de la playa con toda calma, con toda tranquilidad y no va a pasar absolutamente nada, vas a poder disfrutar de las excelentes playas. Espero que el video te haya gustado, mi nombre es Maja Rivero y nos vemos en un próximo video. Adiós.